Y lo que te diría es que por el momento no hay ningún contrato. En segundo lugar, sí se está haciendo un análisis del servicio de videocámaras de vigilancia en la ciudad. Y por supuesto, tendrá que llevarse en su momento una licitación para el mantenimiento y el buen uso de las videocámaras. Lo que sí quiero recalcar, y que es muy importante que lo sepas, es que desafortunadamente la administración pasada tuvo cero mantenimiento en el último año. De hecho, la propia nota que ustedes comentan del servicio de videocámaras de vigilancia. Y lo que sí estamos haciendo, estamos haciendo un diagnóstico una por una de todas las videocámaras de la ciudad. Por supuesto que vamos a echarlas a funcionar todas. Y por un tema de seguridad, no podemos darnos la opinión de cuántas, en dónde, las empresas, si funcionan, si no funcionan. Porque estamos poniendo en riesgo solamente el servicio que nos ayudan las videocámaras en un ámbito preventivo o en un ámbito precisamente de persecución del delito. Lo que sí quiero decir es que nosotros sí somos un gobierno responsable. Y que el compromiso que hago con todas las poblanas y poblanos es que vamos a tener al 100, a la perfección, funcionando todo el servicio de videocámaras. Que desafortunadamente, eso no fue lo que nosotros recibimos de la pasada administración. Entonces, lo que se está haciendo es eso, ir una por una. Irlas diagnosticando y el proceso técnico que me explicaron los especialistas, no solamente es vigilar que funcionen vía remota, sino hay que ir a ver obviamente el aparato, hay que ver las condiciones, en su caso, las cuales se encuentra, y si está funcionando de manera debida. Y eso es lo que estamos realizando. Entonces, no hay por el momento ningún contrato, pero sí estamos trabajando para tenerlas todas a la perfección.